nuestro guardián, el Espíritu Santo ordenó a Felipe que viajara a través del desierto para poder conocer y predicar a un hombre que anhelaba conocer a Jesucristo. La Escritura informó, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Esto es el desierto. Así que se levantó y se fue. Y he aquí un hombre de Etiopía, un eunuco de gran autoridad bajo Candis, la reina de los etíopes, que tenía a su cargo todo su tesoro, y había llegado a Jerusalén para adorar, estaba regresando. Y sentado en su carroza, estaba leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu dijo a Felipe, acércate y toma este carro, Hechos 8, 26-29. Felipe obedeció al Espíritu Santo y predicó al viajero, el hombre dio su vida a Jesucristo, y fue bautizado inmediatamente. Lección El Espíritu Santo sirve como una guía divina de Dios para los creyentes. Quien le permita operar en su vida no experimentará un fracaso sino que tendrá un éxito sólido que durará eternamente. El Espíritu de Dios opera de diversas maneras, y puede guiar a cualquier cristiano a llevar a cabo algunas tareas inusuales. Sin embargo, el Espíritu Santo sólo guiaría a una persona que le agrada a Dios, y nunca contradeciría los principios bíblicos. Además, los milagros ocurren cuando un cristiano responde al liderazgo del Espíritu Santo, la gente recibe salvación, curación, fe, seguridad y otros milagros. Además, Dios se regocija cuando sus hijos responden adecuadamente al liderazgo de su Espíritu. Por lo tanto, se puede concluir que no hay arrepentimiento en la atención a las instrucciones y el liderazgo del Espíritu Santo. Es una victoria. Situación para todas las partes. El diablo es el único que pierde en el proceso. Oración. Querido Dios, por favor enséñame a responder al liderazgo del Espíritu Santo. Permíteme orar y ser sensible, para que pueda entender cada instrucción que el Espíritu ofrece. Hazme un siervo sensible que escuche la voz del Espíritu Santo, y hazme un siervo obediente que ceda a sus instrucciones. Deja que mi obediencia beneficie a tu reino. Que no me arrepienta nunca de haberte servido, sino que me ayude a prosperar en esta vida, y también en el cielo. Porque en el nombre de Jesucristo hago mis peticiones. Amén.